El tema como comenzaron a tratar el tema mismo de la Constitución fue de una trivialidad y de una superficialidad católica. Fíjense, por ejemplo, el deputado Marín, el tema de las faltas al presidente, en el artículo 2.3, lo trataron de la siguiente manera. Imagínense ustedes un debate de esas circunstancias como lo trataron. El artículo 260 del proyecto que equivale al actual 233 decía anteriormente cuando lo leyeron en la Constitución. Serán faltas absolutas del presidente de la República dos puntos. La muerte, su renuncia, la destitución decretada por circunstancias del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad físico mental permanente certificada por una juta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con aprobación de la Asamblea Nacional, coma, el abandono del cargo, coma, declarado el texto de la Asamblea Nacional, coma, así como la provocatoria que se mataron. Pidió la palabra el diputado William Lara. Y el diputado William Lara preguntó, presidente, a Luis Viquilera, solo para sugerir que se califique la decisión de la Asamblea Nacional, me parece pertinente que aparezca aquí con qué porcentaje de votos de los integrantes de la Asamblea se toma esta decisión. O sea, que el abandono es nadie. Y entonces, ¿quién le hagan el contesto? Ahí se dice por mayoría simple. Si usted quiere hacer una proposición distinta, de todas maneras que se ponga por mayoría simple, o la corrección se va a aprobar, aprobado. Y despacharon el tema. Y me voy a hacer una discusión, no fuera que la segunda discusión, los resumos constituyen, porque entra en la otra discusión, no, 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 no. Y me lo consigue. Esto es irresponsable de la Constitución. Esto salga. En la segunda discusión, cuando discutieron el título segundo del capítulo quinto, ni siquiera hicieron referencia a un tema de la aprorección profesional. ni siquiera se me hicieron más. El artículo 2, 3, 3, 4, lo único que hicieron en la Comisión de Estudio en la Constitución, eso cambió de las comas por puntos y coma. Si ustedes ven en el 2, 3, 4, se consiguió simplemente como de ello, de la cerebrérima Comisión de Estudio, de aquellos especialistas del idioma que cambiaron coma por puntos y coma. Y esa fue la que era la formación. Pero bueno, esto que pasó con la Constitución, no es lo que está pasando por este gobierno. Son cosas. del tipo papagayo. Es lo mismo. Uno se podría ver ahora, el gobierno. Todo lo que ocurre es responsabilidad del gobierno. Digo que yo antes soy realista, lo que escucho, o sea, las industrias del diputado Salimín y los esfuerzos del diputado Estudio para tirar el debate hacia otro lado con algunas propuestas que hizo aquí, que todas deberían ser bien soltadas a las comisiones para que sean estudiadas de profundidad, porque si hay algún acuerdo importante hay que aprovechar. pero escuché las intervenciones de él y le digo, pero señor, ¿cómo es posible que este gobierno todas las tragedias que se han exaltado aquí en este país es culpa de él? Y mire, ya han controlado todos sus contrapesos importantes. Se dice falta, por supuesto no, Nicolás Maduro en sus cuatro años, pero este gobierno en casi 18 años ha manejado la bitoca de 980 mil millones de dólares por el ya de esos petroleros que en años han sido gigantes y en años han sido bajos, no tan bajos como el gobierno presente, pero bajos, más el que un adicto esterno que debe contar a unos 160 mil millones de dólares. Ahora, con esa tasa monetaria, con el control del arco central, con el control de la potencia de colores, sin contrapesos, sin portantes, ¿a quién va a atribuir el gobierno la responsabilidad del pueblo humano que existe? Estimados colegas del gobierno, busquen ustedes, pero dicen, ¿qué hay de la administración que dependa del gobierno central sucio no siquiera medialmente regular? Educación, salud, alimento, agua, electricidad, política financiera, política monetaria, moneda, pero vean, a lo mejor se trata de efectos demasiado bien guardados en la cripta de la información del gobierno, por favor, que algunos de ustedes nos revele, nos debe, estos criterios mayores para nosotros saber a qué atender, pero Venezuela, no ve en este gobierno un aparato que se encasa sinquiera para administrar regularmente, medialmente bien la cotidialidad. Hay muchas quejas, ustedes deben de en cuenta, por eso es que le sacan el cuerpo a la elección, por eso es que no tienen elecciones, porque ustedes saben que si se hacen elecciones, la opción del país está 80 veces contra el gobierno, ustedes lo saben y ustedes saben perfectamente bien porque ustedes son avispados y tienen destreza política, que el voto castigo funciona, así como una buena gestión resulta premiada por el reparto del electo lado, una mala gestión resulta castigada por menos del sufragio que quitan los electores contra el gobierno de Cuba, por eso es que no tiene elecciones, por eso es que no tiene elecciones, por eso es que no tiene elecciones, porque la designación de los magistrados de Frens se produjo el 23 de diciembre del año 2015 y el escapoteo de los institutos de Mazonos se produjo el 30 de diciembre del año 2015 antes de que tomáramos nosotros la posesión que fue el 6 de enero, el 5 de enero del año 2016. Bueno, vengan preparando todos porque simplemente la metódica del gobierno ha sido frustrar, sabotear o neutralizar todo lo que no controlen. ¿Qué hace? Como no controlaban estas, no iban a controlar estas camiones se van por primera vez en 17 años y mediante también que se les perdió los niños vamos a bajarla, vamos a neutralizarla, vamos a entrar. Y ahí apareció toda esa esa espreciosa alimentación de esas campas etcétera, etcétera, respecto de lo cual los señores llegan porque hicieron la calle mayor y neutralizaron a la edén y crearon el gobierno del Instituto Capital. Es la gobernación que gana capítulo, la gobernación de Irlanda se la gana a Jaúa y entonces se nombra a Jaúa protector del Estado Durado con recursos sin poderes iguales o superiores al del gobernador del Estado. Bueno, es pasar en el bosque. Entonces las elecciones son bandas y respetables solo cuando uno las gana y no nosotros cuando uno las pierde. Ahora, aquí se ha dicho mucho que la única solución es que nos contemos y nosotros vamos a luchar a saludosamente porque queremos el señor, la imaginería y la infugia oficial puede decir que hay vectores de la oposición conspirando contra los dictales. Nosotros no somos tan tontos como para estar propiciando un golpe de Estado cuando tenemos perfecto conocimiento y absoluta condición de que nadie diga que hay que caigan o helicópteros por mucho que se caigan. Nadie que tenga fuerza armada va a dar un golpe a trajeo que no se diga la oposición olvídense. Y además nosotros sabemos que los altos van los dictales y en este caso las fuerzas armadas todos los propósitos dicen que es un tanto cuadro que se va por el hogar porque les conviene pero no se les ocurre otra cosa. Los militares de todos partidos le harían hasta la víspera. No se les ocurre eso. Le harían hasta la víspera. No se les ocurre eso. Y dirían que nosotros hemos sido gobiernos. Todas las políticas que más dos colegas se jugan por los resultados. Y si ustedes evalúen y los resultados son para las políticas. ¡Mal! ¿Qué piensa uno? Al tratar de buscar la explicación a esta cosa que está ocurriendo. Bueno, si ustedes pasaron de un liderazgo muy sólido muy firme como el que sería Hugo Chávez que no tenía y era además un gran comunicador y un hombre que le hizo un modelo más unaje que se me jaja. Yo no tengo complejo yo no tengo complejo yo lo que sabía es lúdico. Y pasa de ese liderazgo tan fuerte tan sólido que nos controlaban todos ustedes porque al rato era el gran chiquián adresa lo que era el PSU. Y pasa a un liderazgo y pasa a un liderazgo que tiene una doble complicación. Primera complicación que era una situación muy difícil que se la dejó el papá que se la dejó el papá y el que es de vos y que es real tiene que seguir diciendo que recibió una patrilla. Y segundo el razón de esa circunstancia no puede durar de nada ni puede rectificar nada porque cada vez que le presenta una rectificación le dicen que están llorando los altos principios de la revolución y que están traicionando a los que podrían combatar el territorio. El tipo está atracado atrapado y mientras sigan recurriendo y perseverando en esa política equivocada y las políticas se juzgan solo por sus resultados seguirán incurriendo en cada vez mayores y peores errores que está pagando el pueblo en nuestro lado como un todo. Esa era la realidad por eso. Entonces el diputado se puede desventar en esa tribuna comerse los cabros hacer que los analesipaduros y se los lleva para allá para ministros de cualquier cosa. Y el diputado fue el mismo y que ahora quieren sacrificar a su gobierno porque aposta que no puede ser también se puede desmadrar vocalmente para decir lo que sea y no van a tener razón porque la razón no la va a cambiar la retórica sino los hechos concretos. la cotidianidad de los mexicanos los participantes de todos los días es lo que está haciendo los hoteles y se ha sido suena y se ha sido suena porque ellos hacen que una buena mesa sin tantas sin tanto merodeos sin tanta saca de la muerte la elección que es el mecanismo de composición política por excelencia de cualquier democracia que se prezca el Estado hay muchísimas que también tienen las elecciones parlamentarias que no tuvimos que hacer para que se hicieran una fecha en 6 y en y hay mucha gente en la oposición que no crean las elecciones y nosotros sí creemos que tenemos que hacer las elecciones pero también sabemos y creemos que tenemos que hacer una presión cívica muy fuerte porque si no el Consejo Nacional Electoral va a dar de larga al asunto y tampoco van a hacer las elecciones de gobernador porque no quiere rendir cuentas porque no tiene buenas cuentas que rendir no tiene buenas cuentas que rendir porque si fuera la ¿quién hubiera bancado la incontinencia verbal que se sopló cinco horas y media ante su buceco para explotar lo de la de cárter si hubiera venido aquí si hubiera llevado un siaco un siaco igualito cuando veo que se está me ponía en cuenta que esto lo sabría yo porque aquí si se va a discribir aquí si se va a deliberar aquí si vamos a tratar los temas con toda prudeza sin agresividad sin ánimo de tu para nadie pero con la presidencia el mandato constitucional para el cual no se no se se no se se no finalmente elegimos por eso no empecé ustedes saben que tienen razón que no la tienen y nosotros sabemos que la tenemos porque no estamos contando porque hay aquí los años de su atención es una propuesta que voy a hacer para que ustedes y nosotros les pidamos al consejo nacional electoral que proceda ya a fijar las elecciones de gobernadores y alcaldes esto y yo yo lo propongo los invitados nos atrecemos eso esa puede ser una de las propuestas que se supe a las 7 u 8 o bien que hizo el diputado Jardín y esto no tiene por qué ir a ir a ninguna comisión que sea un renunciamiento de todos nosotros aquí que clamamos para que el pueblo venezolano se empreste en las elecciones de gobernadores y alcaldes del consejo nacional electoral y alcaldes y alcaldes de los ciudadanos muchas gracias de nuestra ciudad y de nuestra ciudad de la ciudad